Colón, se aproxima un evento muy importante este 9, 10 y 11 de enero acá en el Bajo Aguán, precisamente en el municipio de Zabá. Y me acompaña el Pastor Luis Armando García, quien es el Presidente de la Iglesia Evangélica Misión Asamblea Filadelfia Pentecostés. Pastor, para que nos explique de qué se trata este evento. Muy bien, primeramente, gracias a usted, señor periodista Oscar López, corresponsal aquí en el sector de Tocóa, Colón, Departamento de Colón. Sí, tenemos nuestra Gran Asamblea General, que es una convocatoria que se hace a todos los pastores, delegados, esposas de pastores, para que se hagan presentes ese magno evento donde tomamos determinaciones muy importantes con respecto a nuestra organización, que se llama Iglesia Asamblea Filadelfia Pentecostés. Sí, son tres días, Pastor. 9, 10 y 11 es la convocatoria que se ha girado para que se puedan hacer presentes. ¿En qué parte de Zabá? En la colonia Zabá, en nuestro templo central, Pastor Antonio Hernández, ahí siempre hacemos nuestros eventos de la misión. ¿Se requieren este tipo de actividades, Pastor, en medio de una sociedad convulsionada, por tanto, problemas sociales? Nuestro tema de esta asamblea es en Sancha tu territorio, un tema que nos invita a poder crecer los pastores, a poder proyectarnos para ganar almas, para proyectarnos con la gente que no ha conocido a Jesús. Es ese lema, en Sancha tu territorio, un lema que nos invita a tener una fe gigante, a tener una visión transformadora para que con el poder de Dios podemos transformar esta sociedad, esta nación de Honduras que tanto necesita. ¿Tiene algún costo, Pastor, para que las personas puedan llegar o alguna situación de eso? Es simbólica la cuota que ponemos, casi no, no, es 350 por tres personas durante tres días, se le da alimentación, material, es algo simbólico, porque lo que buscamos es que la asistencia sea muy importante. ¿De qué hora, qué hora será? Iniciamos el día jueves a las nueve de la mañana con una poderosa conferencia y termina el sábado a las cuatro de la tarde. Gracias. El Pastor Luis Armando García, quien es el presidente de la Iglesia Evangélica Misión Asamblea Filadelfia Pentecostés, con esta importante actividad que se realizará esta semana que viene, a partir del 9, 10 y 11 de enero en el municipio de Zabacolón. Con el apoyo de Kenny Melgar, yo soy Oscar López, retornamos a Control Principal.